Es profesor de ciencias agrarias el señor Néstor Muller, misionero, radicado en Chilecito, provincia de La Rioja, a quien le preguntamos por las tareas que desarrolla en el Colegio Nacional Agrotecnico Julio C. Martínez, en Tilemucchi. Bueno, sí, profesor de ciencias agrarias y estoy a cargo de la coordinación del campo en el área de producción animal. Aparte soy profe de granja 1, granja 2 y optativa producción animal en sexto año. ¿Qué hacen en producción animal aquí en esta escuela agrotecnica? Bueno, en esta escuela agrotecnica, en producción animal, estamos trabajando con producciones que se adaptan a los productores de la zona. Empezamos en primer año con granja 1, producción de pollos parrilleros y gallinas ponedoras, conejos. Teníamos cerdos, en este momento hicimos un impas con los cerdos, cabras y ovejas. Completita la historia, o sea que hay que para divertirse. Empezaron pollo parrillero, gallinas felices al aire libre. No, gallinas felices no todavía, porque falta estructura. Como reciente comentaba Normando, la producción orgánica no es tan fácil, no es tan sencilla. Nos falta estructura, nos faltan instalaciones para eso, pero bueno, la idea es tender hacia eso. Poder mostrarle gallinas felices y gallinas no tan felices, producción más bien industrial, de tipo industrial, para que también los chicos puedan tener la posibilidad de realizar su propia evaluación de eso. ¿Qué más podemos decir de este trabajo que realizaste en granja? ¿Qué más podemos decir? Intentamos que los chicos sean personas que capten la realidad social, especialmente el momento. Por eso cada vez que empezamos una producción tratamos de empezarla con lo poco que tenemos, o lo mucho que tenemos también, porque ha sido un colegio de solo 11 años, tenemos mucho, pero también que se pueda adaptar al pequeño productor. Estamos trabajando para el año que viene con un proyecto de extensionismo y estamos trabajando también con la universidad en un proyecto de investigación sobre cómo alimentar los conejos, por ejemplo, con residuos tanto del olivo como de la vid. O sea, tratar de usar la alimentación que hay en la zona para dárselo a los animales, a todos los que se puedan. No sé si todos pueden recibir la misma alimentación o parecida, o ir complementándola de manera diferente. Exacto. Lo que tratamos es eso, estamos buscando eso. Vivimos en una zona que tenemos poca agua para realizar cultivos. Entonces, sí, la idea es esa. La idea es trabajar para que los animales, para que todos los animales que podamos alimentar con algún producto que se esté desechando y sea viable para eso, poder usarlo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Es una escuela joven, un colegio joven. Los chicos realmente tienen muchas ganas de aprender. Es una escuela diferente a las otras escuelas. Las escuelas agrotécnicas son escuelas que son diferentes porque los chicos tienen un contacto primero con el medio donde viven. Esto es un pueblo de 230 habitantes y en el colegio somos casi 600 personas diariamente. Sí, le dimos otra vida. Y por otro lado, me parece que traer a los chicos a la vida del campo es una gran bendición. ¿Y los chicos qué dicen de trabajar? Porque, viste, tenemos el problema de Argentina que muchos no quieren trabajar, viste. Yo hace unos años llevaba una maestra de Santa Fe a Esperanza y la veía seria. Le decía, ¿qué te pasa? Oí no, que se me dio por preguntarle a los chicos qué querían ser en un futuro. Y uno de los chicos dijo, yo policía como mi papá y yo camionero como mi papá y yo un plan como mi papá y mi abuelo. Pero yo me encuentro en las zonas productivas como esta, estuve en Bellavista Corrientes, en distintos lugares de Argentina donde el joven busca el trabajo y quiere trabajar y hace trabajo independiente. ¿Esta zona es igual? Mira, por lo general, los chicos que vienen al colegio vienen con esa mentalidad. Ya vienen, saben que es un año más que la escuela tradicional. Y el que viene por elección viene con esa mentalidad, con la mentalidad de seguir estudiando o de por lo menos trabajar después en lo que hace. Y en lo que hace al trabajo en el campo, nosotros tenemos días de 41 grados a las 2 de la tarde, al rayo del sol, y los chicos están con nosotros trabajando con ganas, con mucho optimismo, trabajando a la par nuestra. Importantísimo. Educación para los jóvenes, para que sean hombres de bien en el futuro. Desde ya, muchísimas gracias. No sé si te queda algo en el tintero para decirle a toda la gente de la República Argentina, gran parte de Latinoamérica, por donde sale este programa Emprendimientos. Bueno, la verdad que me queda por decirles que considero que la educación agropecuaria es la educación base importante para el país, porque desde el agro nosotros nos encargamos de producir todo el alimento que después se va a consumir en el país. Menuda tarea. En el país y mucho que se puede llegar a exportar. Exactamente, mucho que se puede llegar a exportar, totalmente de acuerdo. Faltan decisiones nada más. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias.